Con mucho cariño saludamos, para toda la familia, López Vázquez, hasta San Juan Piñas, ¡eso! San Juan Piñas, ¡eso! Con mucho cariño saludamos, para toda la familia, López Vázquez, hasta San Juan Piñas, ¡eso! Con mucho cariño saludamos, para toda la familia, López Vázquez, hasta San Juan Piñas, ¡eso! Con mucho cariño saludamos, para toda la familia, López Vázquez, hasta San Juan Piñas, ¡eso! Con mucho cariño saludamos, para toda la familia, López Vázquez, hasta San Juan Piñas, ¡eso! Con mucho cariño saludamos, para toda la familia, López Vázquez, hasta San Juan Piñas, ¡eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!